No puede ser esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada. En su mirar como una luz singular, he visto que esa mujer no es una vez veneturada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos dos lágrimas de mí. Y a mí me ilusionan que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Viva luz de mi ilusión. Sé piadosa con mi amor, porque no sé finir. Porque no sé caer, porque no sé vivir.